A continuación interpretaremos un currulado, el ritmo madre de todo el litoral pacífico y este currulado se llama Los Amadores. Haremos a manera de introducción una poesía de la Negra Margarita sobre la explicación del currulado. Con Guasá, Curún y Bombo, Plaza Marimba y Cantón, dos negras bailando fondo, Vito, Guarabo y Bordón. El uno toca la retinta, el otro toca el Bordón, con unos que gritan, gritan y bombo llevando el som. Un salón bien espacioso, tres parejas nada más, un perro bien jalado y negros hasta pasear. Las negras a un lado están, los negros al otro lado, ellas vienen y les van y está hecho, un currulado. Os Amadores Los Amadores Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.